Muy bien, buenas tardes. Me llamo José María Farré Martí, soy psiquiatra y voy a moderar la última mesa de estas conferencias, o estas charlas que hemos hecho durante todo este año y parte del año pasado. Sobre salud mental y en este caso vamos a hablar de salud mental y dolor, salud mental y dolor crónico. Yo soy un gran partidario y llevo muchos años predicando que la psicología y la psiquiatría deben siempre enlazar, deben siempre, como decía un amigo mío, deben ligar, por decirlo así. Pero no, hay que hablar en serio. Nosotros los psiquiatras como los reumatólogos, como los internistas, los llaman a veces, los neurólogos, nos llaman de sala, en general casi siempre son los internistas los que llaman, y nos llaman de sala porque hay un delirio, porque hay un dolor crónico, porque lo que sea. A eso lo llamamos interconsulta. No, esto es ya clásico en cualquier hospital. No, nosotros hablamos de enlace. Enlace quiere decir que hay mucho trabajo conjunto entre los servicios diversos. Por ejemplo, en oncología hay que enlazar y hay que hacer grupos de trabajo conjunto. Lo digo que tenemos aquí en nuestra psico-oncóloga. En dolor hay que enlazar con reumatología y hay que enlazar con medicina interna, hay que enlazar con anestesia. Es evidente, o sea, la unidad es de dolor, etc. Y esta es una conferencia que a mí me apetece mucho, primero porque es la última de este curso, y en segundo lugar porque precisamente es una de las que, el dolor crónico es uno de los más extensos, creo que más extensión de eso que llamamos enlace, y si no, vean esta mesa. Dicho esto, estas conferencias las hicimos un poco para matar el miedo, miedo a la depresión, miedo al dolor crónico. Y espero que mis compañeras, mis compañeros, sepan hacer esto, que maten el miedo, o si no maten el miedo, que consigan infundir, que es lo que todos nosotros queremos, esperanza, esperanza en este dolor en el que están unidos muchos aspectos, como en tantos trastornos de la medicina. La personalidad, el aprendizaje, las emociones, el contexto social, cultural y familiar, el lenguaje, la atención, o sea, el dolor crónico no se puede, diríamos, evocar como algo que no tiene que ver con todas estas interacciones. Por eso es el paradigma de lo que nosotros llamamos enlace, mucho más que otros temas, como la cardiología, el digestivo, etc. El tratamiento del dolor, créanme, debe realizarse por parte de equipos multidisciplinarios. Imposible tratar el dolor solamente, con un solo, eso no quiere decir que no lo pueda tratar un reumatólogo solo, o que no lo pueda tratar un internista o un trauma, no digo que no, o un anestesista, especialista en dolor. Sin embargo, el abordaje es un derecho, aparte que es un derecho fundamental que debemos reivindicar, debemos reivindicar el conocimiento científico, la práctica asistencial, pero debemos reivindicar unidades de dolor o unidades de tratamiento del dolor que sean de enlace. A lo mejor no es necesario ni que estemos en el mismo sitio, esto es evidente, pero debemos seguir enlazando, y el dolor crónico, como otros trastornos, es el ejemplo más claro. Bien, yo los quiero cansar más con la presentación. Voy a presentar a los ponentes, uno por uno, y vamos a la mesa, primero hablará el internista, el doctor Roberto Manzanares, al que ya presento. El doctor Roberto Manzanares trabaja en el Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario de Sheus, y es un especialista en, diríamos, temas difíciles. Yo, hablar de Roberto Manzanares, es decir, seguro que esto se lo podemos pasar. Por ejemplo, Roberto es uno de los líderes, dentro de la medicina interna, de la unidad del LACE, otra unidad del LACE, de la hipocondría. Y ahí me dirán ustedes si no hay que ser valiente para enfrentarse a este trastorno. El doctor Roberto Manzanares es un corredor de fondo de la medicina interna, y por eso los psicólogos lo queremos tanto. Yo diría que os iré presentando a medida que vayáis actuando, si me permitís la expresión. Por lo tanto, Roberto, usted va a ser el primero, tú vas a ser el primero, y si quieres hablarles de allí, o quieres hablarles de aquí, como tú prefieras. Como no llevas diapositivas especiales, si quieres podemos ahorrarte el que tengas que estar de pie. Bueno, yo te podría hacer, te podemos hacer muchas preguntas, tú también, o sea, las puedes hacer si quieres al resto de compañeros, en cuyo caso los presentaré. Muy bien. Más vale. A mi izquierda está el doctor Cayetano Alegre. Hablarle Cayetano Alegre es hablar de una persona extraordinariamente seria, pero también dotada con un cálido sentido del humor. Y esto es difícil, porque el sentido del humor puede ser muy cínico. Sin embargo, el doctor tiene un sentido del humor que al principio, dices, ahí, ahí, y luego lo ves como lo convierte en un delta, no en una cascada. Este es el doctor al que conozco desde hace tiempo, tanto tiempo, que podría decir que es uno de los hombres, que es una de las parejas que me ha durado más de mi vida. Como hombre, ¿eh? ¿De acuerdo? Él y yo llevamos mucho tiempo colaborando en este hospital, al que queremos mucho, y espero que ellos sigan queriéndonos a nosotros. El doctor Cayetano Alegre es el jefe del servicio de dermatología de este hospital, lo ha sido también del Valle de Brón, y es un referente absoluto en el tema, en uno de los temas que hoy nos ocupará, que es la fibromialgia. Suyo es un artículo mítico que salió en una revista muy interesante, muy importante, dentro del mundo de la medicina interna, que es la revista de medicina clínica, y en la cual, era muy bonito el título, por eso me lo he guardado siempre, está muy rugadito y al pobre, y dice, fibromialgia, fibromialgia, perdón, enfermedad de la emoción o emoción del dolor. Yo cuando vi esto, el artículo me lo quedé para siempre, pero es que el artículo es muy importante y centra, y ha centrado siempre, ese tema que tanto preocupa, y que tanto ocupa como es la fibromialgia, y muchas cosas más, y ya lo verán. Y Andrea Doreste, Andrea es psicóloga, trabaja con nosotros, solo faltaría, y Andrea trabaja en varios temas, pero uno de los más importantes, precisamente en el que se basa su tesis doctoral, es la fibromialgia. Trabaja en otros también, pero en este es uno de los que, digamos, la ha llevado hoy aquí. Por lo tanto, ahora sí, ahora sí, los he presentado, que lo voy a hacer, porque, por si tú quieres, también te han diálogo con ellos. Muy bien. La primera pregunta, la medicina interna y el dolor, ¿cuál es su relación? Bueno, es difícil de separar, la verdad, es bastante difícil de separar. Bueno, a priori, sí que quería dar algún dato, ¿no? ¿Pero yo bien? Sí, se oye bien. A priori quería dar algún dato, relacionado sobre todo con epidemiología, porque a veces parece un tema que afecta a pocas personas, o que relacionamos claramente con algunas patologías, pero tiene una prevalencia bastante alta. A nivel mundial, se calcula que más o menos un 20% de la población padece un dolor crónico. También convendría diferenciar entre lo que sería dolor crónico oncológico y no oncológico. Hoy nos vamos a centrar sobre todo en el dolor crónico no oncológico y afecta a eso un 20% más o menos de la población mundial y se estima que un 17% de la población española lo padece. Entonces es algo que realmente hay que plantearse, abordar y como comenta el doctor Farré, la mejor estrategia es una estrategia desde varios ángulos multidisciplinar para que no se escape ningún cabo. Entonces, dentro de esto, creo que es interesante también empezar un poco a definir. Y tendríamos desde lo que se considera la clasificación natural del dolor, que nos habla de una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada o no a un daño real de un tejido. Y dentro de esto he encontrado un epígrafe que me ha encantado, que decía que había seis situaciones clave que hay que tener en cuenta al manejar este dolor. Una de ellas es que siempre el dolor se considera una experiencia personal. Está influenciada por factores biológicos, psicológicos, sociales. También cabe diferenciar que el dolor y la nocicepción son fenómenos diferentes. Que las experiencias de vida son las que hacen que los individuos aprendan el concepto del dolor y cómo lo viven. Que siempre se ha de respetar el informe de una persona sobre esa experiencia, cómo ella lo percibe y cómo ella lo describe. Y que obviamente la limitación o las dificultades de adaptación de ese dolor en su día a día, pues pueden comportar muchísimos efectos sobre el bienestar social y psicológico, más allá del dolor puramente. Bueno, dicho esto, luego tendríamos diferentes tipos de dolor. Lo principal serían dolores oncológicos y dolores no oncológicos. Dentro de los no oncológicos, pues tendríamos, dependiendo del tiempo de evolución, agudos o crónicos. Cómo se está produciendo esa fisiopatología del dolor, pues nos lo definiría en neuropáticos y nociceptivos, sobre todo. Y luego la procedencia de este dolor, si es un dolor de origen central o un dolor de origen periférico. Luego iremos entrando en algunos detalles individuales. Entonces, dentro de esto, pues obviamente lo que comentábamos. Si de entrada ya vamos a abordar en medicina interna, sobre todo lo que se plantea cuando nos llega un paciente, como muchas veces también los recibimos derivados, tenemos esa tranquilidad de que la parte psicológica, psiquiátrica, psicosomática, está un poquito ya adaptada, ¿no?, pero luego desde el servicio, pues ofrecemos un diagnóstico diferencial extenso. Es decir, vamos a quitar la incertidumbre posiblemente asociada que pueda haber a ese dolor crónico. Es decir, hay un buen diagnóstico que centra el dolor o por lo menos excluye otras causas, ¿no? Y también se puede dar cobertura, es decir, vamos a manejar y optimizar lo máximo posible las patologías crónicas asociadas a ese paciente para que no interfieran en la percepción, en el desarrollo y en el manejo de ese dolor, ¿no? Vale. Y luego, y bueno, y luego yo en la tercera parte, obviamente sería el abordaje farmacológico que tiene muchísima importancia y que, pues de entrada, pues se podría dar una pequeña pincelada diciendo, pues que tenemos los escalones terapéuticos de la OMS, de cuatro escalones, que empezaríamos con antiinflamatorios, luego antiinflamatorios más opioides débiles, opioides más potentes y luego incluso terapias intervencionistas, incluso, ¿no? Vale. Luego, dentro de los tipos de dolor, ¿vale? Habíamos comentado que según se generaba el dolor, había dolores nociceptivos y dolores neuropáticos, ¿vale? Entonces vamos a entrar un poquito en tema de explicar estos dos dolores, ¿vale? Y tendríamos que el dolor, perdón, ¿eh? El dolor nociceptivo sería, pues el que claramente el que nos viene a todos a la cabeza, es decir, se ha producido una lesión y esa lesión clara empieza a producir un dolor. Pues pueden ser dolores de tipo somático, como puede ser una gota, una artritis o un dolor de espalda, un lumbago, ¿vale? O viscerales, como puede ser, por ejemplo, la dismenorrea de una menstruación, ¿vale? Esos son dolores en los que hay una lesión, una inflamación orgánica que justifica la generación de ese dolor y la fisiopatología, ¿vale? Y luego tendríamos, en cambio, el neuropático. El neuropático se va a producir por una lesión de un nervio, por una degeneración de un nervio, también por patologías metabólicas, ¿vale? O también, lamentablemente, enfermedades degenerativas del sistema nervioso central. Y aquí tendríamos patologías periféricas y patologías centrales, ¿no? Pues periférica, claramente, nos puede venir a todos a la cabeza, pues estas alteraciones sensitivas que se producen en la diabetes con una polineuropatía periférica, ¿vale? Pero luego también tendríamos, pues, dolores neuropáticos centrales muy importantes, ¿no? Pues desarrollados, sobre todo, de enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Vale, y bueno, y perdón, y sin olvidar, los centrales también hay que tener en cuenta, pues, la patología traumática o neuroquirúrgica, ¿no? De lesiones medulares y de accidentes cerebrales vasculares que también pueden producir este tipo de dolores. Sí que es cierto que la cualidad del dolor es totalmente diferente, ¿no? Los nociceptivos suelen ser dolores, pues, de tipo inflamatorio, de pinchazo o de cólicos, ¿no? Este tipo de dolor que más reconocemos todos y, en cambio, en neuropático, pues empezamos a hablar de cosas surentes, como que queman, que lacinan, ¿no? Son más difusos, a veces cuesta delimitar o, por lo menos, al paciente, a nosotros a lo mejor sí que nos lo refiere y claramente vemos una conducción nerviosa por el dolor que está haciendo, pero él no le encuentra ninguna explicación, ¿no? Vale. Y luego, dentro del dolor neuropático, también me gustaría comentar dos cosas que me han parecido muy interesantes cuando he empezado a preparar esta sesión y a comentarlo, que son los conceptos de hiperalgesia y de alodinia, ¿vale? La hiperalgesia sería, pues, si se establece que más o menos ante un determinado estímulo doloroso hay una respuesta natural a ese dolor o se esperaría un tipo de respuesta, la hiperalgesia es cuando esto es totalmente desproporcionado, ¿no? Incluso existe también la alodinia, que es, a pesar de que ese estímulo habitualmente no lo sea, en este caso lo es. Y son dos cosas que definen mucho el dolor neuropático y es lo que realmente, bueno, al paciente le cuesta mucho describir, a nosotros algunas veces, dependiendo de las regiones, nos cuesta menos, ¿no? Pero te hace un poquito más pensar en ese sentido, ¿no? Y, bueno, y luego traía alguna cosa del tema de sensibilización central y de fibro, pero como el doctor Alegre supongo que tratará mucho más, Entonces, sí que, pues, obviamente me gustaría dar una pincelada también a lo que significa el dolor crónico a nivel de deterioro de calidad de vida, ¿vale? Y a veces podemos acordarnos de una cosa o de otra, ¿no? Pero cuando globalmente leemos todo lo que puede generar, eres más consciente de la afectación que le puede estar generando al paciente, ¿no? Y entonces, dentro de cosas o de ítems clásicos que sabemos que afecta el dolor crónico a la calidad de vida, pues hablamos de fatiga crónica, hablamos de trastornos del sueño, hablamos de cefaleas crónicas o refractarias a tratamiento, de trastornos de concentración, de depresión, de disfunción sexual, Esto es muy importante porque aparte ya merma incluso autoestima de la persona, ¿no? Trastornos digestivos y, obviamente, pues, somatiza. Como el paciente además está con un dolor a veces no controlado, va asociando otros dolores o va interpretando a veces otras sensaciones también como dolorosas, ¿no? Y, bueno, un poco en principio serían estas las pinceladas que quería más o menos nombrar, ¿vale? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Tienen más dolor las mujeres? O sea, hay más, se habla de que es más frecuente el dolor en general en mujeres que en hombres. Esto se dice, no digo que se haya demostrado del todo. A nivel estadístico, realmente no, ¿vale? Pero quizás hay un cierto sesgo de expresión, que diría, ¿no? Porque quizá a la mujer le cuesta menos hablar de cómo se siente, de sus sentimientos. Estoy generalizando, que tampoco se debería nunca, ¿no? Pero es la experiencia mía personal, básica, que veo eso. Pues que la mujer se siente más cómoda hablando de sus sentimientos, explicando. A veces incluso tiene hasta más vocabulario para afinar, para describir mucho mejor. Y, salvando excepciones, y el hombre no tanto, quizás, ¿no? En ese sentido. Entonces, quizás la consulta es más femenina, pero no creo que sea representativo de la realidad, ¿eh? De acuerdo. Como para decir un porcentaje 2-1 o 3-1, ¿no? Por ejemplo, de mujer sobre hombre. Y en medicina interna, hemos visto, usted ha hecho una, o has hecho una muy buena clasificación de dolor y de todo lo que, todo esto que has dicho, que probablemente lo veis en medicina interna sin ninguna. Vamos con toda seguridad. Sin embargo, cuando antes hablábamos, tú decías que veíais muchos dolores relacionados con las zonas digestivas. Quizás más que otros dolores como espalda, como... Correcto. No quiero decir que no los veáis todos, porque para eso sois los primeros en ver probablemente esto. Sí que quizás diría que hay dolores que se clasifican mejor, por así decirlo, y entonces rápidamente pueden acceder a un especialista para tratar más directo, ¿no? Pues los dolores articulares, algún dolor, sí, sobre todo diría articulares o secundarios de compresiones nerviosas y este tipo, que tienen una terapia no solo farmacológica oral, sino también, pues, un abordaje semi, ¿cómo decirlo? Invasivo, ¿no? Infiltraciones, bloqueos, todo este tipo de patología. En cambio, a veces, siento que la patología digestiva, pues, si claramente hay una enfermedad inflamatoria intestinal, sí, el digesto luego entra con todo su armamento, ¿no? Si hay otras patologías hepáticas, patologías pancreáticas, sí, pero hay muchos otros cuadros que ya se empiezan a incluir dentro de lo que es el dolor crónico, pues, los cuadros dispépticos, todo el esquema de enfermedad inflamatoria intestinal, pero tipos intestino irritable, que entramos en las disbiosis, en el sobrecrecimiento bacteriano, tienen tratamientos que responden parcialmente y que luego eso genera, sobre todo, dolor y limitación funcional importante. Eso lo vemos mucho y también vemos mucha patología derivada de la pared torácica, por así decirlo, o de la pared costal, ¿no? Porque todos estos cuadros de dolor crónico mantenido, con mal descanso nocturno, con cuadros ansiosos, pues, van generando mucha patología osteomuscular, contracturas y demás, que, obviamente, pues, generan mucha incertidumbre y mucho sufrimiento por decir, no será de corazón, no será de pulmón, ¿no? Y la verdad que, de alguna manera, el feedback o el reconocimiento o lo que te llevas después de esas visitas es que, con una buena visita, con una buena exploración, con una buena explicación, parece que ya estás tratándole el dolor, porque estás tratando esa incertidumbre, esa inseguridad que tiene, la estás tranquilizando, le estás diciendo que vas a llegar hasta el final, que le vas a acompañar en ese proceso, y eso, sinceramente, creo que ya es una gran parte del tratamiento, ¿eh? Hacer ese primer abordaje. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Ha hablado también de, si quieren, luego lo podemos hablar en general, sobre todo con la psicóloga, ¿no? Lo ha apuntado, pero creo que se puede hablar, ha hablado incluso de problemas sexuales, ¿no? Claro. Pero esto, si no le parece mal, si no te parece mal, quizá lo abordemos en conjunto al final. Perfecto. Que se llamaba la refioromialgia. Bien, hay una pregunta que os quería hacer a los dos, ¿eh? Tengo delante una cosa muy curiosa, que me ha llamado mucho la atención. Es algo que salió en un artículo de un tal Breivik hace mucho tiempo, y hacía una especie de ranking europeo del dolor. Claro, y aquí es importante, porque no sé cómo lo hacía, o sea, lo hacía de lo que le informaban, de los datos epidemiológicos, y resulta que el país que se quejaba de menos dolor eran los países bajos, ¿eh? No sé por lo de bajos, no lo digo por lo de dolor, ¿eh? O sea, Holanda y Bélgica. Y los nórdicos también. Y nosotros éramos los segundos en el mundo que nos quejábamos más de dolor, ¿eh? Era el 44% de los españoles tenían dolor, ¿eh? Se quejaban de dolor. Solo superados por los israelitas, que los meten en Europa, ya saben, incluso juegan los campeonatos de básquet en Europa. Es decir, esto es una anécdota. Pero yo siempre pienso que esto debe tener que ver con, o bien con la organización sanitaria, o bien con algún efecto psicosocial, o con nada, o es puro folclore. ¿Qué opináis? Perdón, que también te pregunto a ti. Yo también tenía la pregunta para él. Vale, perfecto, perfecto, pues. ¿Qué opinas? Hombre. Pues ya le digo que no. Es una anécdota, pero es que la he visto ya varias veces, pública, y entonces, bueno, son cosas que estamos hablando para mucha gente, y a lo mejor algunos piensan que su dolor crónico mejorará si se van a los Países Bajos, cosa que no creo. No, no creo, pero sí que puede haber un componente cultural, ¿no? De costumbres, de prácticas alimentarias, de prácticas deportivas, ¿no? De, pues, igual que también se puede hablar de incidencias de depresión en países con más luz, o con más conducta social, o no. Yo creo que esto sí que les influirá, ¿no? Y luego también, no sé, pienso que habrá países o culturas más avanzadas también en terapias naturales, que a lo mejor incentivarán mucho más y que será mucho más accesible a la población general, y a lo mejor hay una parte que elige esa alternativa para el tratamiento del dolor y que puede ser muy efectiva, ¿eh? Ya, pero luego volveremos a las terapias naturales. Vale. Pero ya volveremos a las terapias naturales. Pero quería hacer una pregunta quizá, ¿a lo que acompañan? Sí, ¿qué pasa? Antes de estar un poco a esta segunda, que a esta que acabas de hacer, de Países Bajos y demás. Claro, aquí hay muchas influencias de muchos tipos, culturales, climáticas y lo que quieras. O sea, por lo tanto, es muy, muy relativo. A lo mejor se quejan más de dolor, pero sufren menos. Quizá hay menos emoción, yo qué sé. Pero, por ejemplo, en la artritis remotoidea, si cogemos Lituania y cogemos Italia, la artritis remotoidea es más agresiva y más incapacitante en Lituania que en Nápoles. Y esto depende del ritmo circadiano. Nuestras células tienen un ritmo circadiano, todas ellas, con una sección de las interleuquinas en un momento determinado y en una cantidad diferente. Lo cual provoca más o menos inflamación. Cuando estamos hablando de un dolor crónico inflamatorio, hay dolores crónicos que no tenemos evidencia de inflamación, que puede evolucionar diferente, pero también influenciará en la sección de la melatonina en el último momento de la noche o no. Este ritmo circadiano que tenemos cada uno. Ahora, el sol se nos va casi a las 10 de la noche. Y a las 5 de la mañana ya tengo sol que me entra por la ventana. Yo que duermo sin bajar la persiana. Y los pájaros cantan. Me despierta, ¿no? El perro del vecino. O sea que hay muchos factores que influencian, pero creo que el más interesante es el estudio de Cutiolo del ritmo circadiano. Hay un par de estudios fantásticos que recomiendo leerlos. Es muy interesante porque se habla mucho. Algún día que se queden podemos hablar con algunas personas que estudian los ritmos circadianos, circadianos, con la cronobiología que es algo muy serio. Muy serio. Yo, que soy de un pueblo en el que hay un viento del norte que se llama Tramontana, ya se pueden imaginar de dónde es. Pues allí con un compañero mío, el profesor Burbena, estudiamos porque decían que el efecto de la Tramontana era terrible sobre las cefaleas. Y además también provocaba más síndrome premenstrual de las señoras, que en algunos casos hay dolor, evidentemente, y dolor importante. Bueno, les puedo decir que no encontramos nada de esto. Nada. La Tramontana lo que es, es muy... Les gusta mucho a la gente, porque dicen que es el suave, pero a veces no nos gusta tanto, porque es muy molesta, es muy fría y eso. Pero no se comprobó que la Tramontana, en este clima exterior. Pero en cambio, los ritmos, probablemente, de la Tramontana intervienen. Mucho más que los efectos. Hombre, si es tan devastador, entonces sí, pero serían más los efectos psicosociales, económicos, que también pueden inferir. Pero en absoluto había, y el estudio era muy serio, lo presentaremos precisamente pronto. Por lo tanto, yo creo que hay que hablar más de esto, de cronobiología. De estos países, el sol de medianoche, o lo que nos está pasando nosotros, que casi también lo tenemos, ¿no? Yo creo que por ahí deberían ir las cosas. Y, en ese lado, respecto a la expresión emocional, no sé de razón, etc. Pero, bueno, esto quizás se parece un poco a la psicología recreativa, pero no lo es tanto recreativo. Muy bien. Vamos a pasar. ¿Quieres hacer una pregunta más, doctor? No, pero no la haré porque son las seis y media. Nos estamos comiendo mucho el tiempo. Hablo de esto y, entonces, lo dejo para finalizar. Muy bien. Si le parece bien. Sí, me parece bien. Todo me parece bien. Adelante, doctor. Gracias por venir. Yo, en remotología, siempre me decía mi padre que los enfermos vienen por tres motivos. Porque se les hincha, porque se les deforma, porque no pueden andar o lo que sea, o coger algo, o porque les duele. O sea que hoy hablamos de este cuarto aspecto. Si os fijáis, corresponden prácticamente a los criterios de inflamación. Falta uno, que es el rubor y el calor. El dolor crónico, por fin, se ha determinado como una enfermedad por sí mismo, con un código. Pues un código de OMS. Aquí está todo el dolor crónico en esta pequeña diapositiva. Pero yo me centraré solamente en el dolor crónico primario. El dolor crónico primario, que puede ser, pues, estos cuatro que pongo aquí, pero me voy a dedicar solamente al dolor crónico primario generalizado, que es lo que voy a hablar hoy. Pues, evidentemente, lo primero que hay que hacer es diagnosticar. Y para diagnosticar, hacemos unas evaluaciones, que son este test, es el más básico, es el homologado para el diagnóstico de fibromialgia. Que cogen tres síntomas principales. Primero, áreas de dolor sobre 19. Este, de esta paciente, tenía nueve. Criterio suficiente, porque es más de siete, como veis en el pie de la diapositiva. Y los síntomas principales, que suman, máximo tres en cada uno, la fatiga, el sueño no reparador y los trastornos cognitivos. Si esto, más, tres puntos más que se pueden dar por la índice de gravedad de síntomas, tenemos el diagnóstico de fibromialgia, se cumplen los criterios de aquí abajo. Y no me hace falta ninguna prueba complementaria. No me hace falta ninguna prueba complementaria. Fijaos en una cosa. Fijaos en los síntomas de gravedad. Aquí hay 25. Pero si vemos uno, por ejemplo, que hay aquí, que es la intolerancia al sol, o que hay reino, o que hay, bueno, poliartragias que es de la fibromialgia. ¿Quién no pondría una etiqueta de lupus rápidamente con unos anas de 160, que acostumbra tenerlo más de un 20% de fibromialgias? ¿Quién no diagnosticaría un sofre cuando hay una xerostalmia, una xerostomía, y además tiene estas poliartragias? O sea que es muy importante el diagnóstico diferencial. Por tanto, tenemos esta fase de diagnóstico, pero el diagnóstico diferencial, sobre todo el sofre, el que nos crea más problemas para el diagnóstico. Otros autoinmunes. Otros autoinmunes son más fáciles de descartar, porque el sofre muchas veces tenemos unos anas muy débiles y no tenemos un rola, un shimmer, me sale positivo. Pero es que están tomando un montón de medicamentos. O sea que estos enfermos que toman muchas penciodicepinas, que toman a veces incluso diuréticos o antidepresivos, muchas veces el síndrome seco es secundario a fármacos, aunque no pensemos en ellos. La presencia de otra enfermedad, si tiene un sofre, si tiene un lupus, si tiene cualquier otra enfermedad, no descartar que además haya una fibromialgia. Y se debe tener en cuenta, porque si no, vamos a abrumarla con medicamentos o con esteroides, cuando no son estrictamente necesarios. Es decir, si tú tienes un artíter reumatoide con una fibromialgia, te has de basar más en tus criterios de inflamación que en el dolor. El dolor, no digo inflamación, que te explica el paciente. Bueno, una vez hecho el diagnóstico, las clasificamos, porque no todas son iguales. Entonces, hay una serie de test que hacemos y exploración neurológica que hacemos para poderla clasificar de una forma u otra. Y la clasificamos básicamente en tres grupos. Uno sería el grupo más depresivo, otro sería el grupo más somatizador y otro que no había afectación emocional. Después, mediremos. Es importantísimo medir. Además, los test para medir son subjetivos, puramente subjetivos de la paciente. O sea, que nos sirven sobre todo para valorar cómo está ahora y cómo estará mañana después del tratamiento. Realmente no sirven para valorar la intensidad, la gravedad o tipo de fibromialgia. Pero las entidades sociales necesitan una valoración. Cuando una persona pide una incapacidad, necesitan una valoración a las entidades sociales. Y entonces se fijan en el test de impacto funcional, el FIC. Y entonces, el Servicio de la Salud, se ve este, en otros sitios todos utilizan el FIC. Dicen, si marca más de un 75, es que es severa. Si marca más de un 50, un 75% de disfunción física, es moderada. Y menos de un 50, leve. Pero es que es un test autoaplicado. Si yo quiero que me consiga en el severo, ya sé qué marcar. O sea, que es una cosa que me sirve para este paciente, solamente para este paciente y la evolución de este paciente. Aunque se utilice falsamente y erróneamente para otras cosas. Y muchas veces nos vemos obligados a ponerlo. Porque me viene del abogado y me dice que me ponga el grado y el tipo. Digo, ya le haré la demanda y le cobro yo. Así, vimos estos tres tipos de fibros y vimos los somatizadores, los depresivos y los hiperalgésicos sin oncología. Y comparamos con Geseque, que había hecho la misma tabulación. Geseque tiene menos somatizadores y más depresivos. Yo tenía en Mayhebrón más somatizadores y menos depresivos. Pero si sumo somatizadores y depresivos, nos sale prácticamente el mismo número. E hiperalgésico lo tenemos prácticamente igual, los dos. La afectación de funcional es mucho más alta en este grupo de presipios somatizadores que en el hiperalgésico. Y entonces, vamos a mi tema. ¿Cómo abordo estos pacientes? ¿Qué tratamientos farmacológicos más efectivos y cómo usarlos? Pues, bueno, hay fármacos con título y fármacos usuales. Curioso. Fármacos con título que tienen la aprobación de la FDA para usarlos para la fibromialgia. Duluxetina, un antidepresivo, inhibidor de la resonatorina y la adrenalina, que sí fue eficaz e interviene en el estudio pivotal aquí en España, de los tres fármacos estos que hay aquí, que realmente ayudaba a aliviar el dolor. Pero su alivio del dolor no va más allá de 13 semanas. Bienvenido sea en una persona que tiene dolor. Pero 13 semanas en un paciente con dolor crónico, que el diagnóstico exige que al menos lleve tres meses y lleva años, poco me va. Por tanto, utilicemos el antidepresivo que nos sea más eficaz para la depresión, si este enfermo tiene una depresión y no nos empeñemos en la duluxetina. Pero es un buen fármaco. Mineraziprán me gustó mucho más cuando lo ensayé, mucho más. Y me era mucho más eficaz para el dolor. Está registrado en Europa, solamente en Francia, como antidepresivo. El EMA no lo acepta como… El EMA no acepta ningún fármaco para fibromiagia. Y en Estados Unidos está aceptado para fibromiagia. El problema era, sobre todo, taquicardias. Y la pregabalina. Este se sale de la marca de los antidepresivos y vamos ante el dolor neuropático. Como puede ser, se ensayó en la diabetes y después lo ensayamos en fibromiagia. Si en fibromiagia era efectivo, si superábamos la dosis de 300 miligramos al día. Difícil de superar, porque es francamente difícil de tolerar. Realmente empezamos casi con dosis de 25, máximo 75. La mayoría enferma se queda en 150. Raramente llega a 300. Y en el estudio pivotal, 150 no era eficaz. Y 600 despistaba mucho, que también llegamos a la dosis 600. ¿Cuáles son las formas usuales? Amitiptilina. Sin lugar a dudas, el primero. El primero en el tratamiento es la amitiptilina. Amitiptilina a dosis baja, que los criticatras nos dicen que son placebo. Que si no llegamos a 75, es placebo. Y 25 no sirve para nada. Pues sí, nos sirve para mejorar la calidad del sueño. Para que mantenga el sueño, aunque tenga su poro al día siguiente. Y evita la cronificación del dolor en el herpes zóster. Y aquí también nos ayuda poco mucho. O sea, en un herpes zóster, lo ves, les dan la virexen, todas esas cosas les dan. Si no les dan la amitiptilina, les duele mucho más y les dura mucho más. El tramadol. El tramadol es el único de los opioides que se ha demostrado moderadamente eficaz en la fibra. Mucha gente tiene muchos efectos secundarios de los opioides. Estreñimiento, el mareo inicial. Pero es muy variable de dosis. Puedo dar desde 37,5 que dan en la mezcla con paracetamol hasta 400 al día. Pero los opioides no son eficaces. Únicamente el tramadol me puede ayudar. Teniendo en cuenta que son pacientes que ya tienen alteración cognitiva. Por lo tanto, aún me puede empeorar más. Gabapentina. Gabapentina nació porque si la pregabalina va B, le doy la gabapentina, que son similar. Y además se tolera mucho mejor. No hay un estudio específico para la fibromiagia. Pero lo damos si el paciente tiene sintomatología de dolor neuropático. Y Zopidem, fármacos Z, que decimos. Este nos induce el sueño. Y vemos que es una pieza capital del tratamiento. O sea, tenemos que hacer un tratamiento sintomático. Y el tratamiento sintomático de la fibromiagia es una cosa que me encanta. Según arte. Esto es fantástico. Te da una libertad para tratarlo enorme. Con acuerdo al paciente. Y pensando que tratas un síntoma y no una enfermedad. Yo no puedo indicar una mitriptilina para la fibromiagia. Puedo indicar una mitriptilina para mejorar la calidad del sueño. Porque no tiene indicación para la fibromiagia. Y después, en estos enfermos que habéis visto que tiene 25 síntomas en el síndrome general, no intentemos tratar cada uno de los síntomas. La intoxicamos seguro. Hay que priorizar un síntoma. ¿Y qué vamos a priorizar? De los tres principales, el que podamos. ¿Cuál es el más dominable de cognitivo sueño y dolor? El sueño. Por tanto, ataquemos el sueño como... Y una vez hemos alcanzado este objetivo, pasaremos a otro. Intentar dominar todos los objetivos es un fracaso seguro. Quizá hablo muy taxativo, pero es que domino mucho a pobres enfermos que realmente... Enfermas que padecen mucho. Pensar en los efectos menocidos del fármaco. Explicarlos. Porque son medicamentos a muy largo plazo. No es un medicamento de que a la semana lo vas a dejar o al mes lo puedes dejar. Es a muy largo plazo. Y después pensar qué vas a hacer después de esto. O sea, que es una cosa que habitualmente no pensamos. Damos esto y a ver si mejora. No tenemos que pensar cuál será el paso siguiente que voy a hacer con este paciente. Y es importantísimo para que vaya bien corresponsabilizar al paciente. Decirle, mire, nuestro objetivo ahora es dormir bien y evitar la deshabituación muscular. Necesito su compromiso. Y hago, cito al pariente, al familiar que venga, para corresponsabilizarlo también. Y que hagan la gimnasia junto, hagan el ejercicio junto. La SER, recientemente, en 2022, hemos hecho dos artículos de recomendaciones de la fibromialgia. Sobre todo con el enfoque de lo que no hay que hacer en la fibromialgia. ¿Cuáles son los que sí tenemos trabajos suficientes que me dicen que son eficaces? Los tricíclicos, los inhibidores de la catacidad de la serotonina, los que no hay desetramadol. No hay evidencia de los antiinflamatorios. No vemos un antiinflamatorio para una fibromialgia. Otra cosa es si tiene una artrosis de rodilla. Si tiene una artrosis de rodilla, es un generador del dolor. Y si es un generador del dolor, como decía Roberto, provocará hiperalgesia. O sea, que aquella fibromialgia era peor porque tiene una artrosis cervical. ¿Y qué persona de más de 35 años? Vamos a poner un poco más. ¿De 50 años no tiene una artrosis cervical? Es que me han descubierto una protección discal. Bueno, o sea, el antiinflamatorio aquí no me va a hacer nada. Opioides mayores, un disparate. Un disparate de los opioides mayores. No hacen ningún efecto y me crean muchos efectos secundarios. Y muchas veces vemos opioides mayores. Yo, generalmente, cuando viene un paciente el otro día con dos opioides mayores y tres antidepresivos, le digo, oiga, cuando le hayan sacado los opioides mayores, que se los saque. Y cuando se los haya sacado, vuelva. Porque es realmente un gran problema el intentarlo sacar. Lo que se mida, ni la motrigina, ni las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas, si hay un complemento de ansiedad, claro que se las darán por la ansiedad. Pero aumenta la sensación de cansancio, que es el segundo síntoma principal de la fibromialgia. Y la fatiga en el carnofármaco Z, como zotipidem, me ayudan a inducir el sueño. Pero tampoco va. No funcionan las combinaciones. Y no funciona la carnofármaco Z, clonacepam, fenotilina, valproato. Advertencias. Los consumidores de opioides mayores, se ha comprobado que solamente con la supresión de ellos, se produce una mejoría de las manifestaciones clínicas. No hace falta que lo explique. Más del 40% toma más de 5 fármacos. Y cuidado con la cirugía. Mucho cuidado con la cirugía. Tiene mucha peor recuperación y peor satisfacción. Las complicaciones de cirugía de Racky son muy frecuentes. Hay que ir con mucho cuidado. De las operaciones reoperadas, la cantidad de astrodesis muchas veces llevan. Dolor neuropático en cirugía de la mama es muy importante en estos pacientes. Es muy fácil caer en una cirugía. Cuando te vienen con paresteses en las manos de un túnel carpeano, le haces una letromigrafía y sale leve. Casi todas las cirugía de Racky están, lo que yo digo incorrectamente, crucificadas. Con cortes en las dos muñecas. Hay que ser muy prudente. Y cuando valoran la operación de uno, que la necesita, necesitará aquella apendicitis. A lo mejor necesita aquella rena discal. Pero hay que ser muy consciente que tiene una cirugía de Racky porque su recuperación va a ser mucho más difícil. Y generalmente tendremos mucha más tendencia a dar opioides posquirúrgicos o hipertratamientos que no serían necesarios. Y nos van a crear problemas. Fijaos a esta paciente de antayer. Alprazolán, duloxetina, trazodona, gabapentina, zaldía, zolpidem, fuxetina y fólico. Es lo que llevaba. ¿Cómo puede pensar esta mujer? ¿Cómo puede andar con todos estos fármacos a la vez? Y esto es habitual. ¿Qué tratamientos no farmacológicos son más efectivos? Básicamente, el ejercicio físico. Evitar la deshidratación muscular. Fijaos en una cosa. Fibromialgias, cansadas. No pueden. Estoy quieto todo el día. No puedo ir ni a la compra. No puedo hacerlo de casa. Llevo 10 años así. No hay atrofia muscular. No hay impotencia muscular. Exploras la fuerza y la mantiene bien. Esa es la sensación de fatiga que tienen. Hay que intentar que hagan ejercicio para evitar la deshidratación. La educación es muy importante. Enseñar lo que es la enfermedad. Explicarle que es un trastorno de la sensibilidad central. Que igual que tiene trastornos del dolor, del tacto, tendrá de otras sensibilidades. Lumínica, sensitiva y neurovegetativa. Que es muy importante la neurovegetativa. Que tenemos poco cuenta y es la pregunta que más o menos quería decir en el dolor crónico de otros sitios. O lo irritable es neurovegetativo. Las palpitaciones que tienen están de una frecuencia cardíaca habitualmente a 120-130. Como si hubiesen acabado de subir tres pisos. Y en cambio están en reposo. La hipotensión ortoestática. Las rampas. El hormigueo. Los picores. La distermia. Todo eso son neurovegetativos que afectan mucho. Y tenemos que tenerlos en cuenta. Y los exploramos poco y mal. No sabemos. Soy duro, ¿no? Recomendación de la Redacer. Continúo. La parte 2 en esta parte que no es tanto farmacológica. Un paciente conocedor de las limitaciones que le impone la fibromiagia y de los recursos que se puede utilizar, tanto por el paciente como por el facultativo que trata, para manejar la enfermedad, es un paciente con un pronóstico mejor a corto y largo plazo. Nos es muy difícil desde la privada, muchas veces, recorrer a todos los recursos que tienen, que pueden tener en la pública. Y los han de conseguir. Como es el ejercicio. Como es el acompañamiento. Como es la educación. Como es explicarles el sistema de recorrido del dolor. Como es para entenderlo e ir adelante. Existen indicios de que un buen conocimiento de la enfermedad puede suponer un ahorro considerable en el consumo de recursos sanitarios por parte del paciente. Desde luego, si les hemos explicado la enfermedad, aquellas bolsas del corte inglés con 50.000 pruebas, todas normales, que nos llegan, no aparecen. Desaparecen estos enfermos. Voy a hablar de Max. A mí no me gusta Max. La palabra Max la han inventado para castellanizar el CAM. A mí me gusta más CAM, que es complementar y alterna de medicina. Porque son muy insidenciales, que hay tan alegre Miquel. Pero me gusta más el CAM. Bueno, pues hay tratamientos y procesos. Tratamiento de acupuntura, vasodilatadores, ozono, homeopatía. Recomiendo este link que hay de un vídeo que contrasta homeopatía. Dietas, masajes, terapia neural, que se ha utilizado para la fibromiagia. En procesos de ejercicio físico, masajes, neurofeedback, mindfulness, hipnosis, masaje a aldasaxis, que dicen que colocando bien a aldasaxis mejora. Andulación, cirugía de puntos fibromiágicos. Hay un alemán que saca seis puntos fibromiágicos y se curan fibromiágias. Campos electromagnéticos, oxígeno hiperbárico. Hay complementos. Yo he hablado de tratamientos y de procesos. Aquí hablo de complementos alimentarios. Muchísimos, ya lo veis. Magnesio, hialurónico, colágeno, hierbas de San Juan, vitaminas, semillas de uva. Hay algunos que tienen ensayos clínicos y otros que ni ensayos clínicos. Magnesio, por ejemplo, tiene 39 ensayos clínicos para magnesio. No demuestra eficacia. Demuestra en algunos ensayos que mejora la calidad del sueño. Pero no mejora ni la potencia muscular, ni la fatiga, ni el dolor. Los probióticos están de moda. La Q10 se ha promovido mucho. Hay nueve ensayos clínicos. De estos suplementos hay escasa relevancia en la estimulación eléctrica trascranial. Esto en un hospital de Madrid incluso entra en la zona social. Hay sus más y sus menos. Hay algún trabajo que demuestra cierta eficacia. Pero es muy difícil de poder comparar. Porque hay muchos sistemas diferentes, muchas formas de aplicarlo diferentes. Y algún trabajo demuestra eficacia en cuanto a la función. No muy elevada. Y otros dicen que no tiene ninguna eficacia. La relajación, el TENS, la terapia electromagnética, sin evidencia. Función con aguja seca, también sin evidencia. También está muy de moda. Oxígeno hiperbárico y zonoterapia. Son cosas que se ponen en marcha. En el fondo tienen una base de que han encontrado que había una disminución de la presión parcial de oxígeno en los capilares. O demuestran que hay menos capilares o menos articulación arterial en los puntos de dolor. Entonces dicen, oye, si aumentamos el oxígeno, pues va mejor. Entonces inventan la zonoterapia o la hiperbárica. Pero no tienen ensayos clínicos con suficiente evidencia. Y se necesitan estudios más en cabineoides, homeopatía, quiropraxia, osteopatía, manipulaciones y masajes. De la nabilona, en todo caso, el doctor Farré tiene bastante interés. Ya me preguntará después y ya le explicaré. Pero hay cosas que hacen daño. Por ejemplo, la quiropraxia. Oye, cuidado. Te estás jugando la vida, aunque sea uno por cada millón de personas, uno por cada millón de personas, pero te estás jugando la vida en una cosa que no vas a curar. Es muy gordo esto. Frente a una propuesta de tratamiento alternativo, digo, no rechazarla. Analizarla. Y analiza con algún técnico. Ser lógicos. Probar es peligroso. La lotería no toca. Solvencia de la información que te dan. Contrastarla. Valorar, porque es que hay mucha gente que va a un sitio y dice, a mí me ha ido estupendo. Yo he ido a Lourdes y me he curado. Pues esto ocurre en la medicina de cada día, con estos tratamientos. Hay que valorar beneficios y hay que valorar riesgos. Y valorar costes. Toda la vida, fíjate, en 1840 hay los típicos medicamentos que lo curan todo. El reúma, la gota, etcétera. Poner a esta, etcétera. Es fantástico. Entonces, aquí mezclan hojas de fresno, de almez, de cortoce, de salsa. Es que me gustaría hasta probarla. Sería, es fantástico. Bueno, con esto, el domingo pasado, este domingo no el otro, fue Corpus. Y en la garriga hacen unas alfombras de flores magníficas. Y con este pasillo de flores, quiero introducir a Andrea, ya que pone mental health, es tu parte, con todo un pasillo de flores práctico. Bueno, doy paso a la psicología, porque cuando hablamos de tratar de manera integral el dolor, no debemos olvidar el campo de la psicología y la psiquiatría. Ya que el dolor tiene un fuerte impacto sobre la vida de las personas que lo padecen. Y sin duda, este impacto también repercute a nivel emocional. El dolor crónico representa una enorme carga, tanto a nivel individual como económico y social. Y el dolor puede provocar que dejemos nuestra profesión y debemos adaptarnos, por ejemplo, a otro trabajo. El dolor también puede provocar que dejemos de hacer aquel hobby que tan feliz nos hacían los fines de semana. O incluso puede alejarnos de aquel deporte de competición o incluso aquel deporte que practicamos para disfrutar. El dolor suele aparecer como consecuencia de lesiones traumáticas o lesiones degenerativas en los nervios. Incluso en ocasiones sin estímulos previos evidentes, como bien han mencionado mis compañeros. Cuando hablamos de impacto en la vida de los pacientes, existe una gran diferencia entre aquellas lesiones de las que nos recuperamos y aquellas lesiones que permanecen en el tiempo, aquel dolor que permanece meses y se cronifica. Hablamos también de enfermedades como la fibromialgia, como bien ha comentado el doctor Alegre, donde el dolor persiste y encima se acompaña de rigidez y fatiga. En estos casos, el dolor puede llegar a ser tan severo que provoca la incapacidad de las personas, tanto a nivel laboral como a nivel funcional. Lo que es aún más grave es que muchos de los tratamientos dejan de ser eficaces para tratar este dolor. Entonces, imaginaros el impacto emocional que genera todo esto en las personas que lo padecen. Y el tiempo que hemos estado, la psicología y la psiquiatría, el tiempo que se ha tardado para que nosotros entremos a tratar estos dolores y realmente es un campo en el que afecta mucho. En este sentido, dada la gran variedad respecto a las manifestaciones del dolor crónico entre los miles de pacientes que lo padecen, ha sido complicado desarrollar pautas terapéuticas generales que sean eficaces para todas las personas. No obstante, las causas de esta variabilidad siguen siendo desconocidas. Y por nuestra parte, desde la psicología y la psiquiatría, debemos estudiar todas estas áreas que pueden participar en la modulación del dolor. Entre ellas está la personalidad, de la que os voy a hablar a continuación, las estrategias de afrontamiento para poder recuperar esta calidad de vida y la psicopatología que muchos conocéis como la depresión y la ansiedad, por ejemplo. Si yo os pregunto por vuestra personalidad, muchos de vosotros me contestaréis que sois más extrovertidos, introvertidos, o que tenéis mucho carácter, o que sois muy persistentes y perfeccionistas, pero la realidad es que la personalidad va mucho más allá de estos conceptos que todos conocemos y lo que sabemos es que la personalidad influye en nuestro comportamiento, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos y sobre todo en muchos factores que hacen que cada uno de nosotros sea diferente. Los psicólogos y los psiquiatras debemos realizar un protocolo de evaluación que nos ayude a obtener toda esta información que nos va a permitir adaptar cada tratamiento según la información que obtengamos de cada paciente. Toda esta información, si la compartimos con el resto de servicios, podemos mejorar la calidad de vida de este paciente, incluso pues llegar a un bienestar en su día a día. Y ahora vamos a ver cómo respondemos a un estímulo doloroso y qué factores harán que este dolor agudo permanezca en el tiempo y sea un dolor persistente, un dolor crónico. Desde que se presenta un estímulo doloroso, el organismo responde como un todo, activándose una secuencia de procesos psicológicos que funcionan como un sistema. Este sistema está modulado por el aprendizaje, la personalidad o incluso la situación sociocultural del paciente, como bien se ha comentado antes acerca de los países, de los ritmos circadianos. Todo esto influye en esta primera percepción de este estímulo doloroso. Esta experiencia de dolor, sobre todo cuando hablamos de dolores agudos, está asociada al miedo y a la ansiedad. Este miedo y esta ansiedad modulan el dolor, pero son dos estados emocionales diferentes. El miedo se genera por una amenaza inminente ante este estímulo doloroso. Por ejemplo, si yo toco una calefacción que está caliente, esto generará una respuesta defensiva de escape. Es decir, yo voy a apartar la mano para dejar de percibir este estímulo doloroso. En cambio, la ansiedad actúa a través de la anticipación. Por si acaso esta calefacción quema, mejor no acerco la mano. Esta es una respuesta defensiva pasiva y lo que genera es que nosotros estemos vigilantes y, sobre todo, limitemos nuestros movimientos. Si esta experiencia de miedo se repite muchas veces, lo que va a hacer es que esta emoción deje de ser adaptativa. La ansiedad anticipatoria y el miedo asociado al dolor se transforman en estas emociones desadaptativas que os comentaba cuando el dolor persiste en el tiempo y presenta una correlación neurofisiológica que se expresa en el funcionamiento cerebral, como se ha podido demostrar en muchos estudios de neuroimagen, entre los cuales realizó con el equipo de la tesis doctoral. Estas respuestas emocionales se encuentran en la base del modelo de miedo-evitación, donde se ha demostrado que aquellos pacientes que presentan puntuaciones elevadas en evitación del riesgo y bajas en búsqueda de novedades, que ambas son dos dimensiones de la personalidad, explicarían esta transición de un dolor agudo a un dolor persistente. Este modelo considera que el miedo constituye un factor regulador de las emociones que modulan el dolor y es lo que hace que nosotros interpretemos un dolor como una amenaza. Aquí es cuando introducimos el concepto de catastrofización y también introduzco el concepto de neuroticismo, que es también una dimensión de la personalidad, que hace que nosotros percibamos el dolor como algo más grave, más amenazante y más negativo. Esto lo que hace es intervenir en los procesos atencionales, haciendo que nosotros estemos hipervigilantes y que, a su vez, realicemos muchas más conductas de evitación. Por lo tanto, y en definitiva, esta elevada evitación del riesgo y este elevado neuroticismo, que son muy parecidos, hacen que nosotros limitemos nuestros movimientos y dejemos de hacer todo aquello que antes nos generaba placer y bienestar. Lo más importante es que no existe una personalidad del dolor crónico. Es decir, si una persona puntúa elevado en estas dimensiones, no significa que vaya a padecer un dolor crónico. Lo que sí que sabemos es que estos rasgos de personalidad harán que tú seas más sensible a esta experiencia de dolor y que probablemente la percibas como más intensa y permanezca mucho más en el tiempo. También sabemos que existen rasgos de personalidad que nos pueden proteger ante este dolor crónico, como puede ser, por ejemplo, la sociabilidad, la resiliencia y la persistencia. Ante todo esto, ¿cómo podemos afrontar este dolor? Que es la pregunta más común que nos hacen todos los pacientes. Nosotros realizamos este protocolo, devolvemos estos resultados, explicamos por qué hemos llegado a la situación en la que estamos, pero la gran pregunta es qué podemos hacer para poder recuperar aquellas actividades, aquel trabajo, todo aquello que antes hacíamos y que formaba parte de nuestra identidad. Las estrategias que utilizamos para recuperar nuestra calidad de vida se basan en las creencias, pensamientos, emociones y sobre todo en nuestras conductas. Debemos abarcar todo este global para poder encontrar soluciones. Sobre todo para combatir, y bueno, la primera estrategia que utilizamos para combatir este miedo y esta ansiedad que lo que hacen es modificar nuestro umbral del dolor, es introducir estados emocionales positivos que ayuden sobre todo a reducir el dolor. Aquí entra en juego la dopamina, que se libera gracias a actividades y a estímulos que nos generan bienestar, como podría ser, por ejemplo, el agua, la música o ciertos alimentos. Entonces, os propongo para empezar, realizar aquellas pequeñas actividades que activarán nuestro sistema dopaminérgico y harán que nuestras reacciones emocionales mejoren. Por ejemplo, podríamos empezar con una buena relajación y meditación. En segundo lugar, vamos a profundizar en aquellas creencias y actitudes que tenemos ante el dolor. Las creencias nos ayudan a procesar la gran cantidad de estímulos que tenemos a nuestro alrededor, haciendo que este procesamiento sea más fácil. Pero a veces pueden jugar en contra y puede hacer que nosotros anticipemos y distorsionemos una respuesta que entonces ya no será adaptativa. El contexto social puede influir en estas creencias. Por ejemplo, si nosotros solíamos realizar un ejercicio físico que en un determinado momento nos genera dolor, si nuestro contexto o un familiar nos lo ha dicho y nosotros decidimos hacer reposo absoluto, estamos modificando esta conducta, esta creencia y seguramente este reposo absoluto no sea la mejor solución para este dolor que está provocando este ejercicio físico. O incluso esta creencia nos puede hacer generarnos frustración cuando el tiempo de recuperación no es el que nosotros esperábamos o el que los médicos nos han dicho. Entonces, es muy importante trabajar todas estas creencias para no generar estas emociones desadaptativas. Debemos reestructurar estas creencias, sobre todo buscando flexibilidad, relativizar aquello que a priori era tan grave, modificar las rutinas y las pautas que no nos están ayudando a recuperar. Y sobre todo, aceptar que aquel tiempo de recuperación no es el que nosotros esperábamos. Esto, por ejemplo, lo comentaba también el doctor Alegre en cuanto a qué cosas podemos hacer, podemos trabajar los hábitos, podemos cambiar el estilo de vida. Una de estas distorsiones que nos generan estas creencias es la catastrofización de la que os hablaba con anterioridad y que se refiere a esta reacción exagerada y negativa ante el dolor. También debemos modificar este patrón para evitar que no influya en esta evitación que genera el miedo. Un factor importante y que vemos mucho en el hospital es el tiempo de recuperación después de una intervención quirúrgica o cuando iniciamos un tratamiento. La vuelta a las actividades, la vuelta al trabajo y la percepción del tiempo de recuperación pueden llegar a constituir un problema si no se trabaja y puede crear incluso que el paciente vaya a buscar otras soluciones o pida otras opiniones y esto siempre hay que tenerlo en cuenta cuando detectamos esta frustración en el paciente. Ya que, bueno, toda recuperación requiere un tiempo y no estamos acostumbrados a esperar hoy en día. Durante las visitas también trabajamos la autoeficacia y lo que queremos es darle la confianza a este paciente para que sea él el que module y el que explique qué está sintiendo con este dolor. Como hablaba también el doctor Manzanares al principio, es muy importante que el paciente nos explique cómo siente este dolor, qué percepción tiene y para eso debemos darle esta confianza. Incluso cuando nosotros medimos la autoeficacia del paciente a puntuaciones elevadas sabemos que ese paciente tiene un mejor pronóstico de recuperación. Así que hay que darle la confianza al paciente sobre todo para poder realizar esta exposición gradual otra vez a las actividades que él realizaba. Para poner, bueno, cuando sobre todo hablamos de estas conductas relacionadas con la enfermedad y con el dolor, existen expresiones verbales, actitudes corporales, por ejemplo evitar movimientos o tomar analgésicos, buscar atención médica. Todas estas conductas son aprendidas pero están influenciadas por las emociones y los pensamientos. Si una conducta nos genera menos dolor, como podría ser, por ejemplo, tomar un analgésico, probablemente volveremos a tomarlo. Pero si no tenemos una gestión de esta situación, puede ser que este paciente continúe tomando este analgésico a largo plazo y que esa no sea la mejor solución. Así que hay que explicarle al paciente que una solución a corto plazo no tiene por qué ser una solución a largo plazo. Bueno, ya para terminar, cuando hablamos de salud mental, veis que no solo hablamos del estado de ánimo, sino que debemos analizar todas aquellas conductas, pensamientos y emociones que giran alrededor del dolor crónico y sobre todo ver qué factores de la personalidad están influyendo. El objetivo es afrontar el dolor en cada paciente de manera individualizada para que vuelva a recuperar esta calidad de vida, bienestar y todas aquellas actividades que formaban parte de su identidad. Estos tienen una característica que son sus pensamientos negativos sobre el dolor, que les hacen mucho daño. Los pensamientos les duelen casi tantos como el propio dolor. Uno de los pensamientos es, hoy va a ser un día malo, el dolor no le va a dejar hacer nada. Esto, todos mis compañeros psicólogos, en siquiera pensaríais, mira, un pensamiento del todo nada. Pero yo no quiero que el público que nos está escuchando piense, hoy va a ser un día malo tanto hablar de dolor y no voy a poder preguntar nada. Por lo tanto, al público voy, no a vosotros, porque ya empiezan a haber preguntas. Y la primera es para el doctor Alegre. Dice, doctor Alegre, no dice quién es, o sea, es igual, ¿por qué los antidepresivos pierden el efecto en el dolor de la fibromialgia a las 13 semanas? ¿Ocurre así en todos los pacientes? Doctor Alegre, esa es una pregunta desde el público. Sí, esto es el ensayo clínico sobre la duloxetina. Los demás fármacos no tienen indicaciones, los demás antidepresivos no tienen estudios en fibromialgia. Se vio eso, que la eficacia, no sabían incluso si llegarlo a registrar para la fibromialgia, porque su eficacia del dolor fue muy pobre y solamente de las primeras semanas tenía una disminución de un 40% en el EVA. Y después cada vez menos. O sea, que es simplemente la experiencia y el ensayo clínico que nos dijo esto. Los demás no tienen sentido para dar al cual dolor. Si hay un problema de depresivo o ansioso, lo que sea, y el psiquiatra no cree conveniente, pues evidentemente damos el que crea que el psiquiatra, excepto mezclas. Beatriz, pregunta Beatriz. ¿Pueden explicar un poco, se va por usted que lo ha nombrado, la sensibilización central, pero puede explicarlo aquí? ¿El dolor crónico lo produce o es al revés? ¿Qué es primero, el dolor o la sensibilización central? La sensibilización central es lo que pregunta Beatriz a la mesa. Sí, bueno, la verdad que es un tema bastante complejo, que no sabía si meterme en lo que sería la generación del dolor, en traducción, la transmisión, la modulación, ¿no? Entonces, sí que hay una afectación de varias estructuras en la generación del dolor. generalmente debe haber una lesión inicial y luego, pues por determinados mecanismos, sobre todo de feedbacks y de retroalimentación, pues se va generando un circuito de realimentación de ese dolor, ¿vale? Y se genera esa, así como pinceladas para que se entienda fácil también si no estamos muy metidos en el tema, ¿no? Pero es, la verdad que es un tema muy, muy interesante porque realmente si puedes intentar ir actuando en diferentes niveles, porque tenemos fármacos o estrategias de ANA para algunos de ellos, pues sí que se puede lograr un control global muchísimo mejor, ¿eh? Pero diría que, claro, seguro que habrá algún caso sin lesión, diría, pero la mayoría son con una lesión primaria y después ya se establece ese circuito, ¿eh? ¿Algo más añadir a esto? Sí, corroboro esto totalmente. Hay un concepto nuevo, relativamente nuevo, que creo que también es muy interesante, que no es solamente el dolor que hemos hablado y que ha hablado Roberto también, de dolor no ciceptivo, dolor neuropático, también hay el dolor neuroplástico. Ese es un nuevo tipo de dolor, el neuroplástico. Es que los mecanismos de conducción del dolor están alterados. No es lesión del nervio, como puede ser el neuropático. No es un lesión no ciceptivo, con una lesión puntual en el sitio donde te están quemando, sino es que los mecanismos de conducción del dolor están alterados. Y esto promueve más de que, a nivel central, no llega el estímulo como tendría que llegar. Por eso es un dolor de sensibilidad central. No sé si quieres añadir algo más. Me ha encantado el concepto de neuroplasticidad, porque justamente se genera esto, ese circuito de retroalimentación es porque están cambiando desde potenciales de acción de algunas células, determinadas conexiones, expresión de receptores incluso, que cambian la dinámica de ese dolor. Por eso no podemos decir que el neurofibro sea un dolor neuropático. Habrá algunos que tendrán dolores neuropáticos en alguna sintomatología que explican, pero el dolor de fibro es neuroplástico. Por lo tanto, los galopentinoides posiblemente no serán eficaces a todos los pacientes, sino solamente a los que tengan sensibilidad neuropática, pero no a los que no lo tienen. Vamos a ver si hay más preguntas. De momento, silencio. Te pregunto una cosa, Roberto. Creo que tiene mucha importancia en el dolor crónico, y quizás no le damos tanto, o no sabemos dársela, la afectación neurovegetativa en el dolor crónico. Es decir, todo dolor crónico tiene una afectación neurovegetativa, con el color irritable, palpitación, etc. O solamente cuando lleva un tiempo, cuando aparece el dolor neurovegetativa, o también es una parte de la afectación neurológica del dolor crónico. Ya no hablo de fibromialgia, de otros dolores crónicos, por ejemplo, una endometriosis o una migraña. El dolor neurovegetativo, ¿qué me explica? Vale, sí, realmente hay como algunas diferencias, ¿no? En el sentido de decir, pues por ejemplo eso, en una endometriosis sí que tienes, pues, bueno, perdón, no, reconfiguro. Más bien, para hacerlo entendible sería, obviamente hay un proceso inflamatorio de base, o hay una lesión de un órgano o de un tejido, ¿no? Y eso, pues, va a generar una activación nerviosa de estructuras cercanas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos un sistema o un aparato involuntario, por así decirlo, para que nos entiendan, o autónomo, obviamente tiene muchísima inervación de ese tipo y va a activar toda esa actividad nerviosa, pues por ejemplo parasimpática, y va a desencadenar todo esto, ¿no? He estado buscando a ver si había estudios que nos decían a partir de qué momento se produce eso, ¿no? Sí que es verdad que hay muchos más estudios, sobre todo en patología visceral, ¿no? Y nos hablan, pues, más o menos como del tiempo de generación de un dolor crónico, nos dirían a partir de los tres meses es cuando se puede empezar a hablar de neurovegetatismo, ¿no? Pero, claro, claro, aún no está, ¿eh? Pero sí que, sobre todo, debemos de sospecharlo cuando estamos hablando de patología visceral, sobre todo, y sí que se debe intentar abordar, pero no desde el síntoma final, sino ir al origen, porque no te sirve de nada intentar tratar lo que decíamos, por ejemplo, una taquicardia con un metabloqueante, si el origen es inflamatorio y de dolor y de activación de todo ese componente nervioso en la zona intestinal, ¿no? Bueno, el que dice, me lo pongo a Andrea, ¿me dejas? Sí, sí. Andrea, felicidades, ha sido extraordinaria tu ponencia, de las tres que te he oído, la que más me ha gustado, encantado, encantado. Oye, ¿cómo medimos el dolor? ¿En poco mucho o severo o según lo que suda o...? Claro, están las... El miedo, el miedo, ¿cómo se mide? ¿Porque tiene una relevancia? Tiene... El miedo juega un papel muy importante. Sobre todo, ¿me has preguntado para medir el dolor o para medir...? No, para medir el miedo. El miedo. Me he equivocado de palabra, sí. Porque está... Miedo, mía. Para medir el miedo, sobre todo nosotros lo que hacemos es medir qué actividades han dejado de hacer y qué pensamientos negativos tienen cuando intentan o piensan en estas actividades, cuando intentan hacer o cuando piensan en esta actividad. Sobre todo, lo que hacemos es no tanto una escala de 0 a 10, que yo creo que esto se ha utilizado desde hace mucho tiempo y al final son estas escalas que preguntas, ¿no? ¿Cuánto te duele? ¿Cuánto miedo tienes? Yo creo que al final tampoco nos dan tanta información, sino a nivel cualitativo ver qué pensamientos está teniendo acerca de todo esto que le genera miedo. Y a partir de ahí se puede empezar a trabajar. Gracias. Bueno, mira, si hay más preguntas, de momento no veo ninguna. Vale. Público, por favor, no se vayan. Que nos vamos a deprimir un poco. No, pero hablando ya en serio, es evidente que la actuación sobre los pensamientos es importante, sobre las emociones. Hay que tener en cuenta que el dolor crónico puede generar porcentajes muy altos de depresión y ansiedad, y al revés, por cierto, la depresión y la ansiedad. Pero yo creo que tenemos público, público además prácticamente al 100% son todos profesionales. No sé si queréis hacer alguna cosa, si queréis hablar de alguna cuestión. Saludo también a la doctora Fernández, otra gran experta en fibromialgia. ¿Queréis preguntar alguna cosa mientras esperamos las preguntas del público? Sí, espera que te va a dar un micrófono, doctora. La doctora Fernández. Te va a dar un micrófono. Que así te oiremos mejor. Ay, perdón, me he equivocado. Discúlpame, casi siempre me equivoco con Fernández y González. Pero bueno, yo te quiero igual. Por mí siempre has sido María. Una gran amiga y una gran especialista reumatóloga en fibromialgia. María, por favor. Es una pregunta tonta. Cuando al principio llegué yo, que estabais hablando de que si los hombres más dolor, menos dolor, que si es que lo manifestaban más o lo manifestaban menos. A veces simplemente yo creo que puede ser que tengan menos dolor y no lo manifiesten porque simplemente no lo experimentan. Yo no sé si os ha pasado a vosotros, pero a mí a veces en la consulta viene el típico matrimonio y entonces ella dice, ay, es que no quiere venir doctora porque no le gusta nada a los médicos, pero si se queja es porque está muy mal, porque mi marido no se queja nunca. Y entonces yo le pregunto al marido, ¿usted tiene dolor? Y me dice, no. Entonces, cuando se queja, la mujer supone que es que está muy mal, porque no se ha quejado nunca antes. No puede entender que no haya tenido dolor antes. Entonces, en el momento en que verbaliza el dolor, no es porque es la... No, no, es porque tiene que estar muy, muy mal para que él se queje. Entonces, yo siempre les hago la pregunta, ¿usted ha tenido dolor antes? No. Entonces, es del género tonto quejarse si uno no tiene dolor. Entonces, puede que no sea porque el hombre es más callado en cuanto a manifestar sus emociones. Es que simplemente no las tiene. Es la pregunta de, ¿qué estás pensando? No está pensando nada. Es imposible para nosotros pensar que un hombre no está pensando nada. Pero es que a lo mejor es verdad. Es que no está pensando nada, ¿no? Entonces, lo del dolor, yo creo que es un poco igual. Yo creo que no lo verbaliza porque no lo siente, ¿no? Porque cuando tienes gripe, tienes catarro, te duelen las muelas, le duele a todo el mundo igual. Los hombres van al dentista igual que las mujeres, ¿no? Entonces, creo que habrá algún mecanismo, a lo mejor, llámese testosterona, por ejemplo. Por ejemplo, es verdad. La testosterona es una hormona que todos sabemos que potencia muscular, fuerza y además es analgésica. Puede que ese pequeño desnivel hormonal haga que estemos más protegidos, como el calor para algunas personas que es analgésico, ¿no? O porque culturalmente a los hombres le han enseñado que no se deben quejar y entonces eso es un mecanismo no de anticipación negativa, sino de anticipación positiva que puede que eleva un poquito el umbral de la percepción, ¿no? Entonces, yo creo que probablemente haya muchos componentes, pero también pienso que cuando tienen dolor se quejan y buscan ayuda. No sé, es todo como un batiburrillo de cosas que no sé si... Ha sido una opinión sabia de que... No sé, claro. No es una opinión simplemente. No, es un poner que os parece. No, no, no. Tú ves muchas más fibromiáticas que nosotros. Es evidente que tu experiencia genérica seguro que tiene importancia. Es evidente, no sé si cuantas veces he llegado, pero ya lo habíamos dicho, es evidente que el dolor se expresa mucho más en mujeres, lo he contestado, y parece que es más frecuente en mujeres. Por lo tanto, debe haber... Pero cada vez menos, ¿eh? Cada vez los hombres saben más quejarse, ¿eh? Cada vez expresan mejor sus emociones, ¿eh? Y cada vez, diríamos, o si no que lo diga el doctor Doreste que está aquí, la cantidad de hombres entre ellos yo mismo, que le vamos a llorar para que nos ponga la rodillita bien. O el doctor Cabot, que ha visto tantos a lo largo de su vida. Por lo tanto, yo creo que poco a poco ya nos vamos quejando, ¿eh? Sin embargo, yo sí que quiero decir una cosa importante antes de dar entrada a una persona al público, y perdone usted, y es que te recuerdo que esto afecta a la pareja, ¿eh? El 33% de las personas con dolor pueden tener problemas de pareja importantes y afecta a los familiares. De los que hemos hablado poco, por cierto, ¿eh? Quizás luego podríamos decirle alguna pregunta, ¿eh? Debo que te doy entrar a ti si te parece bien. Ángels, Ángels. Buenas tardes. Buenas tardes, Ángels. Y gracias por aguantarnos, ¿eh? ¿Cómo tratan el dolor en pacientes con patologías renales? ¿Qué ocurre cuando no se puede recurrir a los antiinflamatorios? Bonita y buena pregunta. Para los dos, supongo, ¿no? Primero usted, quizá, doctor. Bueno, como habíamos comentado, pues, siempre vamos a partir de los cuatro escalones de la OMS, ¿no? Y es verdad que, obviamente, pues, los antiinflamatorios en determinada función renal, pues, ya estarían contraindicados, incluso en unos deterioros iniciales, tampoco sería lo ideal para un tratamiento crónico, ¿no? Entonces, tendríamos analgésicos combinados también con opioides débiles, ¿vale? También luego hay opioides más potentes. Y lo que comentaba muy bien el doctor Alegre, pues, obviamente, todo el arsenal de neuromoduladores, ¿no? Y, finalmente, también, pues, en estos pacientes probablemente, si se puede hacer un abordaje también intervencionista, en el sentido de un bloqueo de alguna zona, infiltración, pues, también podría tener su importancia, ¿no? Creo que un poco sería desde este punto, a ver qué aporta también el doctor Alegre. Nada que añadir, evidentemente, en la fibra los antiinflamatorios no tienen sentido. No, en principio, a menos de que haya, otro proceso anexo, como una artritis sexualista. Por tanto, no utilizo antiinflamatorios. Y el otro, pues, tal como has comentado, las diversas líneas de tratamiento. Yo quería... ¿Hay una pregunta, no? Yo quería presentar un problema. Tenemos un problema. Un problema serio. Que es que el Ministerio, no sé por qué vía, ha ordenado que se aprueben los canabinoides para el tratamiento del dolor. Desde luego, en fibra no hay evidencia de que realmente sean útiles. Primero, los ensayos son muy... La población que estudio son turbias, no son claras de una patología en concreto, no solo son fibras. En los fibros no mejora el dolor, la anabilona. Mejora algo el sueño, más que el tratamiento clásico. Pero solo hay un estudio de los que hay que sí que mejora en 29 pacientes. Un estudio de 29 pacientes como para que la... Yo creo que la AMPS, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, va a tener un problema de cómo va a probar el uso de canabinoides en dolor crónico sin una evidencia clara de esto. Han salido recientemente, o la Cochrane y otro, la semana pasada, un artículo de revisión y también llegan las mismas conclusiones, de que no hay una evidencia clara. O sea, vamos a tener un problema. El Ministerio ordena una cosa que los médicos no tenemos evidencia y los enfermos nos van a pedir porque hay mucha popularidad en estos fármacos. No sé, lo planteo aquí porque me preocupa. Sí, a mí siempre, a nosotros también nos preocupa. Y nos preocupan muchas terapias alternativas que yo no sé qué está pasando, no sé qué culpa tiene la naturaleza. Perdón, perdón, perdón. No me he dado cuenta. No, estaba hablando de que las terapias alternativas también nos preocupan. Yo creo que nos preocupan a todos. Creo que ya es hora de que se empiece a hablar de los suoros, claramente, por los profesionales, que no tengamos miedo de hablar claramente de esto. La naturaleza es estupenda, pero a veces se comporta muy mal. Y no siempre tenemos que estar enfiándonos de ella. Hay que poner cipreses ante la tramontana, decimos por ahí. Y los cipreses deben ser fuertes y que se haya comprobado a qué sirven. O si no, las va a hundir. Y esto que quede claro. Me sabe mal, porque yo sé que hay mucha gente que confía en tantas de estas medicinas alternativas, pero muchas de ellas no sirven. Bueno, los romanos tomaban hierbas constantemente y vivían 30 años de media. No puede ser, ¿entiendes? No puede ser, hay que avanzar. No podemos poner unos polifármacos. Tampoco lo acaba de demostrar el doctor y el doctor. Pero cuidado con esto. Cuidado con las medicinas alternativas. Ya está bien. Y perdonen. Bien, sigamos. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta más. De Beatriz, de Angel, de momento no. La doctora Laseras. Es una pregunta del público. No sé si está abierto todavía. Sí, sí, está abierto. Gracias, María. Gracias. Es de una persona que está conectada y no le entra la pregunta. Por eso, bueno, la hago por ella. ¿Tiene un nombre la persona? Sí. Casi siempre decimos el nombre. Sí. ¿Puede decirse? Sí. ¿Propio? Sí. Nombre propio, realmente. Vale. Se llama Elena. Muy bien. Y pregunta, es una pregunta para Andrea, entiendo. Si estoy pendiente del dolor, siento que me empeora. ¿Hay técnicas para dejar de estar pendiente? Vale. Bueno, gracias, Elena. Es una pregunta muy interesante y precisamente es lo que trabajamos cuando empezamos las sesiones. Es esta distracción cognitiva que le llamamos y es que estar hipervigilantes al dolor lo único que hace es decirle a nuestro cuerpo constantemente que recuerde que ahí tiene un dolor, que no se olvide y que todo aquello que hace tiene que estar mediado por este dolor. Por lo tanto, de las primeras técnicas que utilizamos es esta distracción cognitiva. Yo, cuando hablamos de esta distracción cognitiva, utilizamos también mucho los sentidos, ¿no? Cuando en ese momento estás pensando en el dolor y notas que no puedes pensar en otra cosa, que no sea aquello que te duele, puedes centrar tus sentidos en lo que tienes alrededor. Pues lo que ves, lo que oyes, lo que hueles, qué temperatura hace. Esto hace también que tu mente divague un poquito, que se distraiga y eso también ayudará a que no estemos tan pendientes en ese momento del dolor. Así que vamos a trabajar esta distracción cognitiva que ayudará a que el cerebro no esté constantemente pensando en este dolor. Se ha comprobado esto, además. Hay gente que, aunque tenga dolores crónicos, si está en situaciones de relajación, de calma o de mucho entusiasmo, de mucha dopamina, pues me lo explicaba el otro día uno que dice, fíjese, yo soy de verga, tengo dolor crónico y el lapatum no paramos y no tuve ni la mitad de dolor. Y no me lo tomé a broma, porque creo que esto es importante tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? Bien, ahora me parece que sí que hay una pregunta de público. Perdónen ustedes. Sí, Marcos, me pone el apellido, por lo tanto voy a decir, doctor Doreste, hasta luego. Gracias. Marcos Vázquez. Buenas tardes, saludos desde Paraguay. Gracias, doctor Vázquez. Una consulta. ¿Cuáles serían en relación a los parámetros que uno espera en cuanto a resultados de mejoría del dolor y todos los aspectos psicosociales que conlleva desde el punto de vista psicológico? Bueno, doctor Vázquez, me parece que son dos preguntas. Parámetros que uno espera en cuanto a resultados de mejoría del dolor. Vecemos a la primera, luego a la otra y a la psicología. ¿Qué parámetros se espera que uno espera en cuanto a resultados de mejoría del dolor? Pregunta que viene desde Paraguay. Bueno, a mí me gusta siempre intentar recurrir a lo que decíamos autotest aplicados, para ver cómo percibe el paciente el dolor, una escala visual analógica, ¿no? Y es muy importante ver de dónde partimos. Me ha gustado mucho el concepto del doctor Alegre de definir cuáles son los objetivos que vamos a lograr. No vamos a intentar tratar todo, sino decir, ¿qué es lo que más te limita o qué es lo que más te merma tu calidad de vida? Y entonces ataquémoslo, ¿no? Que a veces suelen ser dos o tres cosas, como mucho. Y siempre, pues esto, ¿no? Monitorizando con escalas sencillas para la población. Es algo muy tontorrono, o sea, la escala visual analógica, porque realmente es muy útil. Tú le pones una línea al paciente y le dices, márquese aquí donde usted sepa. Y no hace falta ni que sepa ni leer, ni siquiera. Y luego ya hay más complejas, ¿no? Pues decir, para que valoran todo, desde la calidad del sueño, la limitación funcional diaria, la alimentación, las relaciones sexuales, las relaciones sociales, ¿no? Y eso ya es mucho más amplio, pero depende mucho del paciente que te encuentres delante. Y la verdad que por suerte hay muchas herramientas de este tipo para medir y que están al alcance fácil en internet, ¿no? Pienso yo. Bueno. Esto, ¿cómo se ha ido? Bueno, yo, evidentemente, oficialmente, y lo que hago, es en el FIC, que me dice la función, si ha mejorado o no ha mejorado, en lo cual hay una escala de dolor. Pero en realidad, la primera pregunta que hago para valorar el dolor es cómo se encuentra en la siguiente visita. Mejor, peor, igual. Básicamente, esa es la pregunta clave al entrar el paciente en la consulta. ¿Cómo se encuentra? Es la forma que me mide mejor el dolor. La segunda, en casa, ¿qué trabajo hace? ¿Qué actividades hace en casa? Entonces, hay aquellos que dicen no hago nada. Aquellos no hago nada y le preguntan si el lavador de ropa, sí. La cama, sí. Y recoger la cocina también es que es por obligación. Bueno, pues estas cosas son las que me ayudan a medir de una visita a otra. Cuando hago un informe, el FIC, porque es el oficial. Bueno, vamos a ir terminando. Tenemos alguna cuestión más de… Estaba en la parte psicológica de esta pregunta. Ay, perdón, sí. Disculpa. Disculpate. Sí, es verdad. La segunda parte. Disculpate. Dice, ¿y todos los aspectos psicosociales que conlleva desde el punto de vista psicológico? Vale. Disculpe, doctor. Desde la distancia. Bueno, entrando un poco más a todo lo que es la parte psicológica, entraríamos sobre todo en lo que hemos comentado de aquellos pensamientos, emociones, conductas. Hablamos de una mejora psicosocial cuando los pensamientos automáticos negativos han disminuido, cuando el paciente ha conseguido reestructurarlos y ha conseguido vencer este miedo y empezar a hacer otra vez estas conductas. Esto para nosotros sería un indicativo de mejora. Por ejemplo, un paciente que montando en bicicleta se había hecho daño a un dolor lumbar, tenía miedo a volver a montar en bicicleta, pues para nosotros una mejora es que empiece a montar, por ejemplo, en bicicleta estática. Poco a poco y vaya perdiendo este miedo y empiece a hacer bicicleta sobre asfalto. Entonces, esto para nosotros son indicativos. Muchas veces no le ponemos números, no podemos medirlo de otra manera que con la experiencia que el paciente va mostrando una visita tras otra. Y este sería, por ejemplo, un ejemplo de cómo lo miraríamos nosotros. Perfecto. Si no hay nadie más que quiera preguntar ante el público, creo que ya debemos ir terminando. Yo creo que la mesa nos ha dejado un gran sabor de boca, pero un sabor de boca que deberíamos volver ahora a nuestros despachos y que nosotros también hayamos aprendido unos de otros este enlace. Y que ustedes también hayan sentido que un destino que está marcado por los temores puede estar marcado por la esperanza. Yo diría que las conclusiones de esta mesa es que cualquier persona con dolor, evidentemente, tiene que buscar a los mejores especialistas para mejorar. Esto es seguro porque esto está dentro y, por lo tanto, nosotros debemos echarlo fuera. Pero también hay que aprender a encajar la pérdida, asumirla como parte de un proceso y exponerse a ella progresivamente, lo que decía. El otro día una señora me decía, poquito a poco usted debe pensar que uno no solo deja de hacer cosas porque está deprimido, sino que está deprimido porque deja de hacer cosas. Entonces le llevamos la activación conductual a esto. Me decía, pero es que yo, claro, ¿tengo a trabajar? No, aún no puede usted trabajar. ¿Y cuál es la otra cosa que le haría más gracia? Irme a Noruega. Tampoco puede ir a Noruega aún. Sin embargo, dígame qué es lo que le gustaría. Y me dijo irme a tomar un Hagen-Dazs, perdone por lo de la marca, un helado, a la Rambla Cataluña. Pues vaya usted a tomar un helado a la Rambla Cataluña. Si esto es lo que realmente le motiva, en el dolor pasa lo mismo. Son los pequeños pasos y sobre todo el trabajar el pensamiento alterado y la emoción alterada. Yo creo que esto sería la síntesis de esta mesa. Mejorar la incertidumbre, conocer de forma precisa cómo funciona nuestro dolor, para saber cuándo y cómo se puede manejar. Esto serían algunas. Y yo no quería terminar sin decirle una cosa al doctor Alegre. Nosotros los psiquiatras nunca hemos dicho que la mitritilina sea un placebo. Lo que sí decimos es que es un placebo la dosis que se da para dolor, para la depresión. Esto que quede claro, doctor. Igual que la aspirina infantil, que nos tomamos algunos, no creo que sirve para grandes dolores de cabeza. Que quede constante. Que quede constante, doctor. Bien, y agradecer la presencia de nosotros, de nuestro buen amigo Juan Carlos Juncosa, que siempre ha alentado desde Pfizer para que estas conferencias, para que estos encuentros sigan adelante. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias público que nos ha soportado hasta ahora, sin exceso de dolor, espero. Y hasta la próxima. Aplausos Aplausos Gracias.